¿Qué tal compañeras? Estamos en la vía de evitamiento, exactamente en el kilómetro 6.5, pues este trailer ha impactado con la parte posterior de este otro camión de placa C4J873. En este trailer solamente viajaba el conductor que ha sido identificado como Joel Esteves Román Altao y es la persona que en estos momentos está atrapada, los bomberos y también personal de SAMU están tratando de rescatarlo ya por varios minutos, incluso han colocado anestesia, suero para que el conductor pueda aguantar el dolor que en estos momentos está sintiendo. Por lo menos hasta aquí han llegado 10 unidades de bomberos para poder ayudar a rescatar a esta persona. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Según lo que nos han comentado algunos testigos, es que al parecer el conductor de este trailer de nombre Joel Román Altao se habría quedado dormido y habría impactado contra la parte posterior de este camión rojo de placa C4J873 donde viajaban dos personas y ustedes están viendo que llevaba mercadería, en este caso tomates y según lo que nos ha comentado el conductor de este camión rojo, Antonio Ventosía Lúcar, se dirigía hacia el mercado Santanita. Todos los días hace su recorrido por esta zona y con el fuerte impacto casi choca contra otro trailer que estaba delante de él. Miren cómo en estos momentos los bomberos están trabajando, están utilizando equipos especiales para destrozar la cabina, pero antes que lleguen los bomberos, miren cómo estaba la cabina. Prácticamente ha quedado debajo del remolque de este camión porque el impacto ha sido demasiado fuerte. Vamos a mostrarles con las imágenes, miren la parte inferior de la cabina de este trailer. Miren cómo ha quedado prácticamente sobre las llantas del camión rojo. Aquí el tráfico estuvo lento, el tráfico ha estado lento. Yo he sobreparado y he empezado a salir a mi delante y hubo otro camión. Cuando de repente ha salido el impacto, con un pelo no me avienta sobre el otro camión. He tenido que frenar. ¿Usted iba acompañado con otra persona? Sí, con dos personas más. ¿A dónde llevaba la mercadería? Al mercado de Santanita. ¿Y todos los días pasa por esta zona? Sí, sí, sí. A promedio. ¿Usted se pudo dar cuenta si se trasladaba a excesiva velocidad? No, 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 no. Yo venía, como el tráfico estaba lento, estaba saturado el tráfico, yo venía concentrado en lo que es el tráfico, ¿no? Sin percatarme lo que ocurría atrás. Cuando de repente he sentido el impacto. Si me he empujado como 10 metros y no freno duro, me empujo sobre el otro camión. También quiero mostrarles el tráfico que se está originando en esta zona, porque prácticamente ha tenido que ser cerrada todos los carriles. Solamente hay un carril abierto. Y a esta hora de la madrugada todavía los trailers y los camiones transitan por esta zona, en muchos de estos casos, dirigiéndose al mercado Santanita. Compañera, con esta información regresamos a Estudios. Gracias.